Hola a todos, si tengo un rato para grabar y estoy con el mismo look en todos los vídeos El vídeo de hoy es mi top 5 de labiales ponibles, usables, naturales, que no son muy rosas, que no son muy rojos, que son para todos los días No llegan a ser nude, pero son, pues eso, como muy ponibles Es verdad que a unas nos gustan los rojos, a otras nos gustan los rosas, un largo, etc. Pero para lo que es el día a día, que a lo mejor tampoco vamos muy maquilladas y el labio va más natural O para días que por el contrario llevamos el ojo súper marcado y no queremos también súper marcar el labio Decidimos optar por un labial un poco más natural Pues bueno, ahí van mi top 5 de labiales ponibles No sé cómo voy a titular esto ¿Naturales? ¿Normales? De aquí a que lo edite lo pienso Bueno, confieso que me ha costado muchísimo no elegir los 5 de MAC Porque los que más tengo son de MAC y me encantan Y es que hay tantos que me ha costado un montón elegir solo uno de MAC Así que van variados, he cogido uno de cada casa Y me ha costado un montón Bueno, voy a empezar por Flor Mar Es el tono R03 No es un labial que sea ponible de diario Pero es que fundido en el labio y con un poco de bálsamo o gloss Queda espectacular A mí me encanta Es un tono muy carne, muy nude Mucho, mucho, mucho Pero es lo que os digo Así combinado con gloss o con bálsamo A mí me encanta Aquí lo veis Tira un pelín a rosa Pero es súper clarito Es muy, muy natural El segundo El que llevo puesto Lo adoro desde que me lo compré No le pongo un pedestal Pues no sé por qué Es de Yves Alogan Es de la línea Volupté Share Candy Lo estáis viendo en un montón de vídeos Pero es que es como Fan de este pintalabios Es el tono número 9 Tiene una base rosa increíble Pero luego no queda así de rosa Es muy, muy natural Como veis Y como os digo Lo llevo puesto O sea que no da mucho color Da jugosidad al labio Y Así se vería en la piel Pero ya veis Que luego al labio lo que hace Es como potenciarle su color natural Tirando a rositos Que es tan bonito Que me encanta Paso a Nars Y al color Little Darling Se me lengua la traba Pues otro tono natural Que me encanta Me encanta Este tiene un subtono más marroncito Pero queda súper natural en el labio Top 5 naturales No sé, a ver Y veis Tira más a marroncito Es muy jugoso Como veis el de Fleur Mar Es mate totalmente Y bueno Pues otro distinto Que también A mi parecer Y en mi labio Me encanta Como queda Paso a MAC Y las que me llevéis Un tiempo siguiendo Vais a saber cuál voy a decir Porque es mi labial favorito De MAC Pues sí El patiserie Yo no sé Cuántos habéis acertado Luego me lo decís En los comentarios Pero es que es mi labial favorito De MAC Debe ser el segundo O el tercero Que utilizo Es que simplemente Me encanta Me encanta El efecto que deja en mi labio Es Me encanta Es este Es un pelín más subido De tono Que los anteriores Pero igualmente Queda súper natural Y le da una jugosidad Al labio Que es Que te como Genial Y por último Este que ya tiene Un poquito más de color Pero también me parece Muy bonito Para el día a día Es de la serie De Kate Moss De Rimmel London Y es el número 16 Me parece Precioso Este pintalabios Y aparte Lo que siempre os digo Huele súper bien Es barato Me encanta ¿Veis? Es más subido Es más rosa Pero como veis Igualmente precioso Así que este sería Mi top 5 De labiales Punibles Ya me comentáis Cuáles son vuestros favoritos Si tenéis alguno de estos Si lo amáis Si lo odiáis O cuál es vuestro top 5 Si tenéis este vídeo Por ejemplo Que tenéis un canal en Youtube Y tenéis este mismo vídeo grabado Y lo queréis poner Como vídeo respuesta Pues genial Porque así todas Cotilleamos Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Rapidito Rapidito Y nos vemos en el próximo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!